¿Qué pasa, coleguillas frikis? Estamos aquí hoy con un nuevo episodio del Limbo. Ya me había olvidado de los controles. Nada, a mucha gente parece ser que les gustó el último episodio, así que venga, Benjamin y yo vamos a continuar. Y sí, le he nombrado Benjamin, ¿qué van a hacer? Demándenme. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos algo que nos va a caer encima y un botón. Y yo voy a ser inteligente y no voy a tocar el... El juego es más inteligente que yo. ¡Qué cabrones! ¿Saben qué vas a sospechar? Vea para ahí. Y este va a ser al revés. Salta, no toques nada. Bien. El pobre. Le dispararon a Flechazo. ¡Uy! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ja! ¿Qué vais a hacer ahora? ¡Ay, mi madre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ja, ja! ¡Pringao! He decidido que... Ahora veréis que el contador de muerte no es el mismo que había en el episodio anterior. He decidido que a lo largo del juego voy a intentar morir menos de 100 veces. Y si muero de más de 100 veces, pues... Pues ya veré. No sé. Me... Me pagaré un tortazo. Eso me va a triturar. A ver, ¿tú qué eres? Vamos... ¿Para qué? Ah... Nada, ahí te quedas. No sé lo que das. Sube, 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 sube. Ah, vale. Para eso está. Lo que esto va a ser chungo, calcularlo. Venga, dale. Corre para arriba, corre para arriba, corre para arriba. Vamos. Sube, coge la cuerda. No, ¿para qué te soltaste? Benjamin, colabora conmigo, hombre. Venga, esto a ver si lo hacemos. Polo. No te trituré. Y ahora, coge este. Poco, 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 poco. Venga, corre. Corre, 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 corre. Me va a cachar. Pero sí me rozó el pelo. Corre, corre, me va a cachar. Pero sí me rozó el pelo. ¿Qué estafa de muerte es esa? ¿Os parece justo? A mí no me parece justo. Venga, así yo haré esto todo otra vez. Benjamin, qué delicado eres. Padeces de... No me acuerdo el nombre de la enfermedad que había. Venga, agárrate. No la sueltes. Y esto es no meterse prins. No me voy a dar un poco más. Vamos. ¡Sí! ¡Soy un genio! ¡Woohoo! ¿Eso qué es? Suena a un topo. Ni idea de lo que era eso. Mientras no me ataque, podemos ser amigos. ¿Y tú qué eres? ¡Ah! ¡Ah! ¡He perdido el control! ¡Zombificado! No le gusta la luz del sol. The Walking Dead. ¡Nah! ¡Wiii! Pero con estilo. ¡Ay, no, no, no! ¡Salta más que sea! ¡Ah! ¡Menos mal! ¡Ah! 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 ¡Cómanlo! ¡Cómanlo! No, ¿qué haces con la caja? Date la vuelta. Venga, date la vuelta. Los cangrejitos antes estaban comiéndose esto. ¡Toman, cangrejitos! ¡Bien! ¡Vuelvo a tener control! No sé por qué arrastro esa caja está ahí, pero bueno. Otra vez con la musiquita. A ver. Donde hay palanca siempre ocurren cosas malas. Es un freno, pero la rueda no funciona. ¿Entonces? ¡Ranita! ¡Era una rana! ¡No! ¡No te acordas! ¡Ah, tú quieres champiñones! ¡Ay! ¿Quieres champiñoncitos? Espera, yo te doy champiñoncitos. Toma un champiñoncitos. ¿No hay nada que temer? ¡No! ¡Ven aquí! Yo quiero ser tu amigo. ¡Ven aquí! ¡Ay, el pobre! Ahora pongo en duda que soy una rana. No sé lo que es. Frena, chiquillo, que te me vas a matar. ¡Ah, no es un freno! ¡Es una máquina del tiempo! ¡Llueve! ¡Oh, Dios mío! Vengo del futuro para traer nuevas tecnologías al mundo. Mientras no me vaya a recalar ahora. ¡Ah, y hay un tronquito! Lo que no creo que llegue saltando. No, no voy a llegar ahí, ni de broma. A ver, nivelito del agua, bájate. Que Benjamin no aprendió a nadar en su infancia y... Ah, ¿qué le vamos a hacer? En el limbo no hay flotadores. Vamos. Ponlo a la mitad. ¿Y ahora cómo salgo? No había pensado en esto. ¿Ahora cómo salgo? Súbete al tronco, hombre. Ah, por aquí. Ya me estaba asustando. Venga, ahora sí llego. Llénate. Y suéltate, vámonos. Corre. Y... Benjamin, me preocupa tu salud. Para tu edad no eres muy atlético. Pues me salga una araña aquí ahora. Ya me tienen hasta las narices. ¿Esto qué es? Porquería. ¿Qué hago? Ah, no quería hacer eso. ¿Para qué te soltaste, Benjamin? Somos un equipo. ¿Qué? ¿Qué? Venga, agárrate y sube. No me seas suicida. Que la mayoría de muertes son culpa tuya, Benjamin. No son culpa mía. ¡Woohoo! Uy. Aquí hago pie. A ver. Este sitio no me gusta. No, ¿qué hice? Va... Me muero. ¿Entonces? Creo que voy a necesitar esta caja. Pero hay una escalera. No sé. Yo le doy y que sea lo que Dios quiera. Vamos. Sube. Ah, es una puerta. Corre, ábrelo. Que te gires, hombre. No te caigas. No. Pinches en la pared. No. Pinches en la pared. No. Vamos, Benjamin. Has estado entrenando toda tu vida para esto. Corre. Vamos. Podemos. Juntos. Dominaremos al mundo. Apestando por las moscas que hay alrededor nuestro. Pero da igual. Nadie te va a juzgar por tu olor. Ah, esta caja no flota. ¿Vas a seguir subiendo? Oh, Dios mío. ¿Hasta cuándo va a seguir subiendo? Uy, ahí me precipité. ¿Y ahora? Otra puerta. No. ¿Eso qué es? Ay, ay, ay. Quieto. Es una pelota. Quieto ahí. ¡Corre! No, 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 no. No voy a llegar. Sube. Maldita sea. Qué lento eres, Benjamin. Ay, se curvó. Venga. 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 Tú puedes. Venga, globita. Venga, globita. No, ¿y ahora? Ah, bien. Pensaba que era una puerta, no una caja. ¿Dónde estabas en la noche de los acontecimientos? Soy inocente, por favor. No me hagas nada. ¡Miente! Ay, por la frenaria. Vamos, Benjamin. No voy a llegar ahí. ¿Y ahora? ¿No puede entrar más agua? No, pero puedo bajar el block. También me sirve. Vamos. Y ahora... Subiremos el nivel del agua. Eres increíble, Benjamin. Todas las mujeres te querrán. Ay, Dios, no. ¿Me van a zombificar otra vez? No te me caerás encima. ¿Y si voy por debajo? Vale, no hay un por debajo. Pensaba que se curvó. ¡Ade! No pasa nada. Me quedan muchas muertes todavía. ¡Cógelos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Entonces me tienen que zombificar de verdad. Yo no quiero que me zombifiquen. No me gusta hacerse en mí. ¡Corre! ¡Mi madre! Ese gusano es teledirigido. Lo único que puedo hacer es saltar. Venga. ¡Quémate! ¡Mátalo con fuego! Y entonces... ¿Me puedo agarrar a la escalera? Ah, los escaleros sí los controlo yo. Guay. Esperaremos hasta que baje la basura. Esto es como los antiguos Donkey Kong Country. ¡Ay, no voy a llegar! ¿Qué hay abajo? Abajo no hay mucho que... ¡Noo! ¡Blu, blu, 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 blu! Morir debería ser un logro en este juego. Todavía no sé por qué pongo esta caja aquí, pero bueno. Ah, bueno, para subir. Venga. Zombifícame. Pero un zombie con estilo. Ah, puedo correr más rápido, lo que no puedo controlar así a dónde voy. No importa. Esta vez lo haremos bien. No te precipites con los saltos y... Y ya está. Uy, uy, uy. No, más agua no. Corre, Benjamin. No quiero meterte prisa, pero... Estamos en un apuro. A ver, ¿tú te vas a venir para aquí, tronquito? ¿Y entonces? ¿Qué hago? ¿El agua está donde va a llegar? Cae más basura cada vez más rápido. Venga, tronquito. Sí, 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 sí. Ven, 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 ven. Venga. Soy un genio. Aunque técnicamente no es un tronco. Es una tubería, pero bueno. No. 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 Gusano asqueroso. Uy, soy la sirenita. ¿Ves? Hasta se ahoga con estilo. Si no me van a dejar avanzar, no sé qué hacer ahí. Tal vez tenga que editar la cantidad de veces que me van a matar aquí. No. La caja no tiene nada que ver, seguro. Salta por el otro lado, chico. Ah, ya la jodí. Ya ahora no salto. Ahógate. No, ya la jodí. Olé. ¿Ves? Antes yo no sé por qué se tiró suelo. No entiendo para qué se tiró... ¡Ay! Sigue subiendo la agua. Pues nada, a subir. ¿No puedo agarrar eso? No. Primero vamos a ver qué hay por aquí. Porque somos intrépidos exploradores. ¡Nada! Siempre es gratificante no encontrarse con nada. Así que uno se sienta mejor consigo mismo. ¡Uy! Dios, Benjamin, cada día me impresionas más. ¡Wow! Como Mary Poppins en los tejados. Idiota. ¿Por qué te quedas parado en medio salto? Y sigue cayendo. ¡Oh, Dios mío! Venga, suba. Avancemos. Estoy dispuesta a pasarme este juego. ¡Coge correrilla! ¿Ves? ¿Por qué no podías haber hecho eso la primera vez? Que te tengo que alimentar con cuchara a tu edad. No, no te caigas, no te caigas, no te caigas. ¡Uy! Te voy a poner a dieta, Benjamin. Más de una vez tu cabeza gorda que nos ha matado. Nada, gente. Lo voy a tener que dejar aquí por hoy. Espero que os haya gustado este episodio. Benjamin se va a coger una cama esta noche en el hotel. No, no tiene compañía, no seáis mal pensados. Nada, espero que os haya gustado este episodio. Soy Andrea de Generation Freaky. ¡Chao! ¿Qué me pasa, coleguillas? ¿Iki? Seguro que muchos de vosotras a estas alturas ya tenéis marcado en el calendario octubre como un mes muy especial. Y sí, chicos y chicas, estoy hablando del nuevo juego de Pokémon en ShionX y en ShionX. Y puesto que nos vamos a estudiar en el calendario octubre como un mes muy especial.